Hola hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal, el día de hoy estoy muy emocionado, porque estaremos dibujando, este fanart de pentagon junior, pentacero m o como tu le conozcas, así que prepara tus lápices, trae todas tus hojas y practica tu mejor llave porque comenzamos. Oigan amigos, alguien conoce la frase célebre de pentagon junior, si es así por favor díganla en los comentarios. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.